Muchas de las cosas que criticábamos nosotros cuando estábamos del otro lado, cuando éramos oposición, era eso, que veíamos que los militantes y los simpatizantes del anterior gobierno celebraban y trataban de justificar todo, y nosotros criticamos mucho eso. Entonces, como criticamos mucho eso, creo que tenemos que ser coherentes con nuestras palabras y hoy también darnos la posibilidad de por qué no cuestionar al gobierno actual. Ese posteo, sí, la verdad, lo hice 100% en caliente. No es lo que más me gusta, pero a veces siento que cuando me expreso así soy el Eduardo más honesto, soy 100% lo que soy. Después, hoy un poco más frío, lo volví a leer y tampoco, no es que estoy en desacuerdo. Entonces me parece que sí, nada, de expresar un poco lo que manifestaba ayer, la desconformidad que siento y el dolor también que me generó en el día de ayer, y esto es literal, 3, 4 de la tarde, se nos comunica por un adiós de WhatsApp que la carrera a la cual estoy estudiando, que es Derecho en el SERP Centro, hoy va a ser eliminada de la currícula en acá en Florida. Una noticia que quizá al que no esté en esto le parece un tono pequeño y frío. ¿Qué significa eso, en tu caso, por ejemplo? En mi caso, por ejemplo, ayer, comunicarle a mis padres eso, que había que el año que viene buscar una alternativa, que no iba a ser en Florida, para mí reprogramar mi año 2023, porque yo estoy relatando el fútbol acá, estoy muy contento, estoy trabajando en la Junta, estoy radicado acá estudiando, entonces eso significa un giro importante también en mi vida. Hay compañeros del mismo grado que son de San José, de Durazno, de Paso de los Toros, entonces son cosas que no son fáciles de procesar y por eso el posteo también para desahogarme un poco.